Bienvenidos. En esta nueva guía de Plague Inc. vamos a conseguir el trofeo de Fungus Victory que va a ser el recorrido más largo que hayan hecho hasta ahora, ya que el hongo es relativamente débil y la temperatura también le afecta. Entonces es súper importante que ahora sí empiecen en un país cálido. Yo escogí la India, ya que como les dije la temperatura la afecta y también le cuesta trabajo desplazarse grandes distancias. Aunque sí tiene una habilidad que ya van a ver más adelante, donde rompe esporas y alcanza los países que no hayamos podido infectar todavía, sin importar la distancia a la que estén. Entonces nuevamente, pues es de paciencia, hay que empezar a subir. En esta ocasión, lo que tenemos que hacer es subir 66 puntos y una vez que tengamos esos 66 puntos, vamos a empezar a reforzarlo. Entonces por lo pronto nada más hay que esperar. No podemos hacer mucho que digamos. Recuerden tronar todos los balones. Y igual que la bacteria, hay que irle quitando todas las evoluciones que vaya haciendo. Esta al igual que la bacteria, por cada evolución o devolución que hagamos, nos va a dar puntos en lugar de cobrarnos. Así es que no tenemos ningún problema para hacer eso. Aquí ya prácticamente llegamos a los 66 puntos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es toda la transmisión, toda la capacidad de aire y de agua, la vamos a subir, incluso hasta el aerosol. Y después de haber juntado estos 66 puntos, vamos a juntar otros 33. De todas formas, el resumen se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, por si quieren echarle un ojo. Y como les decía, tenemos que quitar todo lo que vaya evolucionando. Y ahora que ya tenemos los 33 puntos, vamos a mejorar su capacidad para resistir las medicinas y los dos ambientes fríos. Es el frío 1 y el frío 2. Con eso van a ver que rápido se empieza a esparcir por el mismo comitín en donde ya está, como lo pueden ir viendo ahorita. Si es como de gran ayuda el que resiste el frío. Y ahora, una vez que juntemos otros 75 puntos, lo que vamos a hacer es mejorar su capacidad para resistir el calor. Y el último punto que básicamente lo que hace es protegerlo de cualquier clima. Con eso lo que vamos a hacer es que pueda infectar cualquier lado. Y seguimos obviamente quitando todos los Evolves que vaya haciendo él por sí solo. Ahora, lo que tenemos que hacer es juntar entre 70 y 80 puntos. Y esperar prácticamente a que se infecten todos los países. Si de repente ya les falta uno o dos países, lo pueden checar con el triángulo. Y ven que no, que nada más no se infectan. Entonces lo que pueden utilizar es la habilidad de reventar las esporas. Están limitadas, tienen cierto número, pero son buenos. O sea, tienen un buen de oportunidades. Nada más que consideren que vamos a necesitar la mayoría de los puntos disponibles al final. Entonces si les quedan tres, yo les recomiendo que sí se esperen a que solito el hongo vaya y haga lo propio. Ya si les queda uno o dos, entonces ya infectenlos. Si quieren, lo digo, también pueden esperar. La verdad es que como hemos ido trabajando, quitando todos los síntomas, pues no nos han descubierto. Aquí como se dan cuenta, lo hice para dos países. Ya están todos los países infectados. Ahora nada más tenemos que esperar a que la infección cubra el 100% de la población. Mientras seguimos reventando, porque como les decía, necesitamos todos los puntos de ADN. De hecho, en esta ocasión va a ser la primera vez que para que nos alcancen los puntos de ADN vamos a tener que hacer devoluciones. Sobre, por ejemplo, todas las transmisiones. Sobre el haberlo hecho fuerte sobre las medicinas y todo esto. Al final de cuentas eso para lo que nos sirve es para la transmisión. Pero una vez que ya todo el mundo está infectado, entonces ya se los podemos quitar y les vamos a agregar, como van a ver un poquito más adelante, todo eso se lo vamos a agregar a los síntomas. Entonces, ahorita van a ver cómo empiezo a quitar ya las habilidades que le habíamos adquirido previamente. Recuerden que cada uno de estos te regresa dos puntos de ADN, que son súper valiosos. Entonces, le quitamos todo. Aquí quitamos todas las habilidades. Ahora vamos a quitar todos los de la transmisión también. El aerosol, el aire y el agua. Y ya con los puntos que tenemos, como pueden ver abajo, son 108 puntos. Con eso ya nos vamos a ir a los síntomas. Y ahora sí, el camino que, como les comentaba ya en las guías previas, yo sigo, es desde la vía pulmonar, la vía respiratoria, hasta, bueno, aquí es hasta el coma, y de ahí hacia la derecha y otra vez hacia arriba. Como aquí ya la mayoría de la gente también va a empezar a morir, nos van a ir dando más puntos, poquitos de puntos, como pueden ver, abajo a la izquierda va subiendo el número. Entonces, si les interesa o ven que abajo a la derecha la barra de cómo van creando la cura va subiendo, entonces pueden ir siguiendo, siguen agregando más síntomas. Búsquense los más letales que les falten para acabar con la población lo más rápido posible. Acuérdense de las botellitas azules, es importante que las aprieten también. Acuérdense que eso, si las dejamos ahí, lo que va a ocasionar es que se acelere la creación de la cura. Entonces, bueno, aquí ya prácticamente estamos por terminar también. Espero que les haya servido esta guía. La verdad es que este, el fungus o el hongo, sí tiene como su maña. Y bueno, pues espero que les haya ayudado la guía. Recuerden que abajo en la descripción también viene el texto. Y como más resumido de paso por paso, que es lo que hay que ir haciendo. Pues nos vemos en la siguiente guía. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!